¿Quién soy en las redes sociales? Cuando cualquiera quiere entrar a las redes sociales, hoy parece que estuviéramos todos comunicados de una misma forma, y de una misma manera y casi de una forma uniforme, donde no hay diferenciación. Y creo que la diferenciación, y lo charlábamos hace un ratito fuera de cámara, tiene que ver con entender que el concepto digital no deja de tener en sí un concepto que es lo mismo que lo analógico. Que tiene que ver con el respeto, que tiene que ver con la amorosidad, que tiene que ver con determinadamente quién soy y en qué lugar me paro frente a cada una de las circunstancias. Lo digital no deja de ser una herramienta que nos muestra también quién soy y quién puedo ser. Y en esto de trabajar también con el ser, que es una de las cosas que me apasiona y que lo hago muchas veces a través de las redes sociales, y termino aplicando la tecnología como una herramienta que me favorezca en sí para poder llegar a los otros. Una de las cosas que aprendí tiene que ver exactamente con que la inexpresividad que a veces puede tener un texto, la representación que yo haga en mi mente sobre ese texto es lo que puede llegar a determinar la continuidad de una relación o no. Y lo mismo la velocidad con la que yo responda. Pero la velocidad que yo responda va más allá de seguir el parámetro de lo que diga un community manager o los comunicadores de redes sociales, de cuál es la velocidad que vos tenés que responder, porque entonces el nivel de frecuencia que te toma Facebook es en qué lugar estás respetando vos a esa persona que se tomó el tiempo de escribirte, de hacerte una pregunta o lo que fuera, y en qué lugar te estás respetando vos como tercero, siendo de alguna forma el receptor de eso, donde la persona te está transmitiendo un mensaje. Y otra cosa que también me pasó con las redes sociales como aprendizaje es ¿de qué hago con los insultos? Porque también sucede, hay personas que vos le estás brindando un mensaje de alguna forma o publicitaste algo de los servicios que vos brindás y alguien te insulta porque ¿por qué esto me llegó? o tal cosa o tal otra. ¿Qué hago y quién soy frente a eso? ¿Y qué nos mostró y qué te puedo dejar hoy como regalo si se quiere de esto? Que independientemente de la herramienta que vos estés usando en el momento en que la estés usando, la clave siempre es una, preguntarte ¿quién soy? ¿soy enojo o soy posibilidad? ¿soy tristeza o soy alegría? ¿soy lentitud, soy procrastinización o soy velocidad? Y si soy velocidad, seguramente lo que van a venir a mí es respuestas veloces, si soy amor van a venir respuestas amorosas, y si soy una posibilidad de crecimiento, seguramente van a venir un montón de oportunidades de crecimiento. En realidad yo tengo una definición de que es que somos todos lo mismo en los distintos lugares, solamente ocupo un rol distinto. Entonces, a mí cuando las personas me dicen, ah no, pero yo si esto fuera en mi casa, me pasa mucho cuando entreno a empresas, y muchas veces los colaboradores dicen, no, pero si esto fuera en mi casa yo reaccionaría de otra forma, o sea que te estás mintiendo. Uno tiene que ser, y esto es lo que yo aprendí, ser el mismo en todos lados, eso es coherencia. ¿Querés disfrutar una vida de salud? ¿Querés disfrutar una vida plena? ¿Querés disfrutar una vida próspera? Sé el mismo en todos lados, que tu ser sea irreemplazable, que quien te vea en el trabajo, en el parque, en el supermercado, donde sea, sepa exactamente quién sos. Entonces, si un cliente tiene una actitud que vos la considerás, que es contradictoria con lo que vos elegís en tu forma de ser, mientras lo respondas con amorosidad, se lo podés responder con la misma amorosidad que le responderías a un amigo. Aún así, sé a decirle, hasta acá es lo nuestro, y por más que haya una transacción comercial de por medio, ¿cuánto es lo que vos valés? Y no estoy hablando desde la soberbia, sino desde el amor. ¿Cuánto es lo que vos valés? Para realmente seguir en esa conversación con esa persona, de una forma de que los dos en valerse puedan generar una buena transacción, como lo hacés con un amigo. Pero si no quedás supeditado, y voy a usar una palabra tal vez fuerte, también siendo una prostituta o un prostituto, ¿por qué? Por un término económico, de eso no consiste la fe. Tiene que ser el valor primero estás vos, y te aseguro que te van a llegar un montón de valores.